Vamos a hacer de cenar unas ricas papitas con chile y queso, unos frijolitos refritos con un pollito marinado. Vamos a necesitar cuatro papitas peladas y partidas en cuadritos. Vamos a también necesitar ajo, tomate y cebolla y tapamos por un minuto. Tenemos también cuatro chiles asados. Pelamos y desvenamos y cortamos en tiritas para incorporárselos a las papas. Vamos a poner sal, pimienta y cebolla en polvo y media cucharadita de North Suiza. Ya cuando estén todos los ingredientes tapamos por cuatro minutitos y vamos a con nuestros frijolitos ya guisaditos con chilito para que le dé un sabor delicioso. Y ya tengo mi rico pollo en la friadora listo. Vamos a servir y a comer con estas deliciosas tortillitas de harina que no falten y miren esta cena quedó pero bien deliciosa.